Hay que despertar esa energía de los quechuas, la energía de los quechuas jamás se va a pagar, porque llevamos en nuestra sangre, por nuestra sangre cose, la sangre de Curuzayawi, la sangre de Tomás Catari, de Damaso Catari, la lucha de Tomás Catari, de Damaso Catari, de Curuzayawi, jamás van a poder apagar, porque vuelve en cada uno de nosotros. Hermanas, hermano, hermano ejecutivo, quien está conduciendo a la organización más importante de Chuquisaca, los campesinos, los agricultores, si no fuéramos nosotros no habría comida en Chuquisaca, en Bolivia. Por eso es la organización más importante, por eso es importante esta reunión, escuchar a nuestro ejecutivo el informe que va a dar, por eso está nuestro ministro de Desarrollo Rural, porque nosotros nos debemos a ustedes, tenemos que trabajar para nuestro pueblo, está nuestra ejecutiva de las Bartolinas, una chuquizaqueña que está conduciendo a nivel nacional a las nuestras hermanas, mujeres, que también hemos decidido seguir los pasos de nuestra hermana Bartolinas Issa. La lucha de la Bartolinas Issa, el pensamiento de Bartolinas Issa no se va a apagar, es más, se tiene que fortalecer todos los días, la lucha de nuestras abuelas, un día nos vamos a hacer respetar hermanos, para eso tenemos que organizarnos, están nuestras centrales agrarias, está nuestro representante, nuestro delegado para organizar el bicentenario, está nuestro dirigente del instrumento político, estamos todos hombres y mujeres, también están nuestros viceministros acompañándonos, viceministas, viceministros, directores que están tomando nota, lo que todos están hablando, el reclamo que están haciendo sobre los fertilizantes, están tomando nota. Hermanos, también están aquí, nuestros diputados, nuestros senadores deben estar por ahí, o tal vez otros están llegando de cien, está el presidente de la brigada parlamentaria de Chuquisaca, están nuestros asambleístas, están nuestros concejales, nuestros alcaldes, y tenemos que estar siempre juntos. He visto a las asambleístas llegando con sus aportes, con Agüita, así somos, somos una gran familia, están nuestros músicos, están nuestros jóvenes, estamos con nuestra música, estamos con nuestra vestimenta, nuestra forma de vestir no va a desaparecer. Las jóvenes que han venido aquí, bien orgullosas, bien orgullosos, de vestir de acuerdo a nuestra cultura, hermanos, están nuestros hermanos de la SESUD, se ve, están autoridades políticas, hermanos y hermanas, los yamparas, los quechuas, venimos de lejos, de lejos venimos, tenemos miles de años, y vamos a llegar lejos, y tenemos raíces profundas, tenemos sapi, bien ensaizados estamos, por eso los quechuas, a los yamparas, a los aimaras, a los chiquitanos, no han logrado aplastarnos, no han logrado hacernos desaparecer, seguimos con nuestra vestimenta, seguimos con nuestra música, yampara significa antiguo, yampa, que venimos de lejos, que tenemos raíces profundas, profundas, tenemos sapi, los quechuas tenemos sapi, y nuestro proceso de cambio es para revalorizar nuestro sapi, tenemos raíces, nuestros procesos de cambio es tomar, para tomar, para que ya no nos tomen en cuenta, no nos tomen en cuenta a los yamparas, a los quechuas, y que los yamparas, y los quechuas, que venimos de lejos, nos gobernemos nosotros mismos, porque tenemos hijos y hijas, que han despertado, que ya no se van a hacer manejar con unos cuantos, que ya no se van a dejar someter hermanos, somos millones, los quechuas, los aymaras, los tomatas, los yamparas, los chiquitanos, los guaranís, somos millones, y los quechuas, son poquitos, por eso quieren dividirnos, pero los quechuas, los aymaras, los yamparas, somos una sola familia, estamos despertando, nos estamos dando cuenta, pero no sólo tenemos sapi, no sólo tenemos raíces profundas, no sólo fuimos de lejos para llegar lejos, no van a poder con nosotros hermanos, si no tenemos nos yuñán, tenemos nuestro camino, ese camino de la hermandad, ese camino de la esperanza, del equilibrio, de la complementariedad, del consenso, de la armonía, del camino de la paz, no somos del camino de la confrontación, pertenecemos al camino de la unidad, porque japaq ñán, significa el camino de la noble integración, no de la división, y por sí vamos a volver los quechuas a nuestro ñán, no sólo tenemos nuestro sapi, bien ensaizado, sino tenemos nuestro ñán, nuestro camino, y nos estamos organizando para volver a nuestro camino, y para sentir orgullo, o sea, no sólo tenemos sapi, no sólo tenemos nuestro camino, sino tenemos nuestro yuñay, somos runas, somos personas, tenemos derechos, yuñay igual pensamiento propio, yuñay igual ideología, pero a nosotros nos han dicho, pues ustedes no tienen nada, ¿cómo que no tenemos nada? ¿no saben nada? ¿cómo que no sabemos nada? sabemos producir, nosotros no sólo producimos alimentos, sino producimos vestimenta, los astres, ¿quiénes son? Nuestros hijos, esas llamadas, ¿quiénes han cocido? Nuestros hijos, ellos no, pero no sólo sabemos producir alimentos, elaborar prendas de vestir, sino también, hermanos, somos constructores, ¿quiénes han hecho este edificio, este coliseo? Felicidades, hermano, alcalde de la anterior gestión que ha hecho con el IDH, ha hecho este coliseo, debe estar por ahí, ¿dónde está nuestro? ¿ya? ¿pero quiénes han hecho? ¡Los albañiles! ¿y quiénes son los albañiles? ¿quiénes son los albañiles? Nuestros hijos, nuestros hermanos, tenemos nuestro nuestro yuyay tenemos nuestra ideología y nuestros procesos para recuperar nuestra ideología, nuestra cultura nuestro pensamiento propio estamos en ese camino para volver a nuestro ñán estamos caminando de la república hacia el estado plurinacional de la tricolor hacia nuestra huipala en el golpe, hermanos, han tratado de quemar nuestra huipala ¿por qué? porque querían volver a la república la república la república no tomaba en cuenta a los quechuas, a los aymaras a los guaranís, a los chiquitanos, a los mojeños no estábamos en la constitución política del estado el 2009 es de 100 hermanos con la lucha de todos nosotros con la unidad hemos logrado incorporar nuestro aymara, nuestro quechua ¿por qué no estábamos tomadas en cuenta en la república? porque el objetivo era silenciarnos no querían que reclamemos nuestros derechos por eso el estado plurinacional incorpora los quechua, los aymaras no sólo eso, sino nuestra huipala nuestra sagrada hoja de coca, hermanos somos cinchis somos rumi no van a poder con nosotros somos calahuahuas, somos de tihuanacu somos cinchis, hermanos para los que no entienden quechua ni aymara cinchis, somos fuertes indestructibles somos rumi somos como la piedra, hermanos por eso no nos doblegamos somos como la piedra el quechua, la aymara, el yampara no se doblega sólo se rompe, hermanos tenemos mucha fuerza por eso no han podido durante 500 años hacernos desaparecer nos han humillado nos han pisoteado nos han excluido pero no han logrado hacernos desaparecer no han logrado hacernos callar seguimos hablando seguimos hablando nuestros idiomas seguimos con nuestra vestimenta con nuestra música y hoy hemos dicho vamos a volver a nuestro ñan nuestro ñan no ha desaparecido los ságras hermanos no van a poder con los kapak el kapak no es rico kapak es aquella persona que vive bien y la lucha de los kapak es contra los yuyas contra los suas es contra los y es contra los yuncos hermanos también tenemos que hablar y tenemos que sacarnos tiempo cuando bailamos moreno cuatro de la mañana uno se despierta ¿no? su uniforme todo el día bailamos moreno todo el día además vamos con plata ¿no? para la cervecita aquí por si me roba el andré a este ladito llevamos platita por si me roba el andré aquí también ocho platita y aquí también llevamos platita y así tenemos que sacarnos tiempo a veces cuando venimos ahora ahora no aquí tenemos que discutir así como nos sacamos tiempo para bailar moreno tenemos que sacarnos tiempo hermano para discutir nuestros problemas junto a nuestras autoridades están aquí nosotros nos vamos a ir el ministro tiene tareas ayer estaba en Santa Cruz yo no sé cómo ha llegado estaba en Santa Cruz y ha llegado aquí ahora está entre nosotros hay un problema tiene que volver a arreglar ese problema Santa Cruz se va a volver y mañana ya tiene que estar en el ruro no sé qué hará el ministro para qué acepta ser ministro pero así entonces también tienen que entender eso ustedes una vez inaugurando el ejecutivo pero necesitamos pues por lo menos escucharles por eso hemos venido pero después de esto nosotros tenemos que también ir para cumplir otras actividades y eso tienen que entender hermanos los yamparas también nos conocen pues como los son comicus ¿no ve? que no nos hagan enojar hermanos ese es el mensaje yo sabía que los yamparas eran fuertes venían de lejos y vamos a llegar lejos los yamparas pero también los yamparas cuando les hacen enojar no se dejan no hay que enojar al pueblo hermanos ahí he visto ahí no conocía yo a yampara primera vez que vengo ahí está el soncomico fuerte está ¿no? me he tomado una foto hermanos 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 quechuas pero también nos están escuchando hermanos nos están escuchando a través de las rodes otros hermanos otros hermanos nos están escuchando también desde aquí un saludo a través de los medios de comunicación y también hermanos yo les traigo y se llevan ustedes pero con cariño hermanos un saludo de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora hermanos les lleve un saludo es lo mismo estaba ayer en Cochabamba hoy día está en Misca igual se están se uniendo en un estadio por lo menos para saludarnos y luego más tarde tenemos otras actividades y mañana va a estar con la Central Obrera Boliviana marchando junto a nuestra COP necesitamos escucharnos ayudarnos fortalecer nuestras organizaciones fortalecer nuestro proceso de cambio hermanos ya el tiempo pasa rápido el tiempo pasa rápido es importante recuperar nuestro yuyay nuestro pensamiento propio la hermandad la unidad dejarnos criar por la huipala ahí está nuestra huipala la huipala hermanos cuando digo los yamparas venimos de lejos y vamos a llegar lejos estamos diciendo que vamos a romper fronteras porque la huipala no tiene fronteras la huipala no es bandera es un código es un código de la integración de la unidad de la unidad del consenso de la hermandad de la armonía de la paz y cuando levantamos nuestra huipala estamos diciendo queremos armonía queremos unidad queremos paz queremos equilibrio buscamos complementariedad eso estamos diciendo hermanos hay mucho que hablar hermanos trabajen fortalezcanse y también y también ya nos llegarán lo que ustedes han hablado un abrazo con mucho cariño hermanos para ustedes con respeto nuestro pueblo admirable es gracias a la unidad de Chuquisaca de nuestros dirigentes hemos recuperado nuestra democracia nos debemos a nuestro pueblo y nos estamos levantando nuevamente porque el golpe nos ha dejado en la ruina pero nos estamos levantando poco a poco estamos recuperando la tranquilidad estamos recuperando nuestra economía nuestra educación nuestra salud entendemos hay muchas demandas pero tampoco se puede resolver de la noche a la mañana es importante trabajar de manera coordinada y el presidente también ha nombrado un coordinador para que escuche para que hable todos los días y está aquí nuestro coordinador está con su coquita está escuchando va a informar a nuestro presidente para eso es ya porque el presidente no puede estar en todas partes hermanos nosotros una vez ya inaugurado este evento vamos a ir a cumplir otras actividades y también pedimos disculpas la otra vez yo he venido a una reunión me he quedado todo el día porque tenía tiempo he escuchado todo y es bien he llegado temprano hemos comido luego hemos estado en la reunión luego otra vez hasta que termine hemos estado bien importante pero esta vez tenemos varias actividades disculpen nosotros vamos a ir a cumplir otras actividades pero sigan hermanos trabajen sigamos fortaleciendo nuestras organizaciones nuestro proceso de cambio callar a la nación quechua callar a los yamparas callar a nuestro proceso de cambio callar a nuestras organizaciones a los 6 20 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5